Y Jesús es bondadoso, y Jesús no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Jesús no exige que las cosas se hagan a su manera. Jesús no se irrita, ya que dice aquí, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Jesús no se alegra en la injusticia, sino que Jesús se alegra cuando la verdad triunfa. Jesús, en Jesús, su amor nunca se da por vencido, su amor nunca pierde la fe, su amor siempre tiene esperanza, y su amor se mantiene firme en todas las circunstancias. Porque leemos los cuatro evangelios y decimos, wow, pues ahí está el Señor. Pero no puedo constar lo que voy a decir, pero me hago la pregunta si Pablo no tenía a Jesús en mente cuando escribió esto. Porque este no es algo abstracto, él está describiendo el amor. Pero quien es en sí o quien ha sido el mejor ejemplo de lo que es el amor a lo largo de los siglos, pues es Jesús. Y entonces hay días que uno dice, ¿y Jesús cómo está? ¿Jesús cómo está? Pues yo creo que uno puede leer esto, meter el nombre Jesús por allá, y de pronto vas a tener nuevas ideas en cuanto a cómo es Jesús. Si pusiéramos aquí a Jesús, Jesús es paciente y bondadoso. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús ha sido muy paciente contigo? Más paciente que cualquier otra persona. Hay días que creo que mi mujer me quiere lanzar del balcón del departamento en donde estamos, como si se le acabó la paciencia, pero sé que Jesús es paciente porque todavía no me ha lanzado del balcón. Jesús es bondadoso, ¿cierto o no? ¿Es tacaño Jesús? No. Jesús es extremadamente bondadoso. Más de lo que tú y yo podemos imaginar, y empieza con el hecho que dio su propia vida en la cruz del Calvario. Luego Jesús aquí, si pusiéramos Jesús y diríamos, y Jesús no es celoso. Nunca vemos a Jesús en los evangelios celando a otra persona. Ya era seguro, contento en quien era. Jesús en sí no era celoso ni fanfarrón. Jesús decía muchas cosas, yo soy el Hijo de Dios, yo soy esto, pero no era fanfarrón diciendo, míreme, míreme, quiero que todos se fijen en mí. Sí, nunca, nunca, nunca exaltó a sí mismo de esta manera. Jesús no era fanfarrón ni que orgulloso ni ofensivo. El orgullo siempre es ofensivo, ¿sí o no? Si yo me creo ya como que el mero, mero sabor ranchero del pueblo, yo ya soy orgulloso y esto me hace pensar menos de los demás y es muy fácil que yo pueda ofender a otras personas. Pero cuando pensamos en Jesús, pues él no era ni orgulloso ni ofensivo. Tampoco Jesús no exigía que las cosas se hiciesen a su manera. Uno dice, ¿y Jesús en esto? Pues la verdad es, se van a acordar en la noche que estaba en Getsemaní, estaba orando diciendo, Padre, si es posible que esta copa pudiera pasar de mí, por favorcito, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús en un sentido nunca ejercitó su propia voluntad. Jesús siempre estaba sometido a su Padre y hacía lo que era la voluntad de su Padre. Luego dice, aquí tan pronto que lo hay otra vez, no exigía que las cosas se hicieran a su manera. No se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. Nunca encontramos ni un solo momento en los evangelios en donde los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron, Señor, échannos la mano, cállense, estoy ocupado ahorita, ya más tarde. No era un hombre irritable, ¿entienden? Como un nopal, nada más uno se acerca y te pica. Y entonces Jesús no era en sí de esta manera, no era irritable, dice Pablo. Y dice, y no tenía, no llevaba un registro de las ofensas recibidas. ¿Cuántos creen que en ocasiones le ofendieron a Jesús? Nunca dejaron de ofenderle. Pero aún en la cruz, cuando justo le estaban clavando a la cruz, ¿se acuerdan de sus palabras? ¿Sabes? Padre, mátalos. No, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y uno dice, wow, Jesús no guardaba rencor. Dice aquí, si pusiéramos aquí, Jesús no se alegraba de la injusticia. El hombre que no conoce a Cristo constantemente se alegra en la injusticia. Ay, pues acabamos de robar esto, vamos de fiesta. Oye, pues ya acabo de comprar esto. Oye, esto tal y otro. O ya le mataron a este cuate. ¡Qué bueno! Cristo nunca, nunca, nunca se alegraba en lo que era la injusticia. Pero luego dice, no se alegraba en la injusticia, sino que se alegraba cuando la verdad triunfaba. Les voy a decir, hay personas que se ponen tristes cuando la verdad triunfa. Pero Jesús se alegraba cuando la verdad triunfaba, porque Él sabía que esto iba a traer paz, iba a traer gozo, iba a traer muchas buenas cosas. Y entonces, continuando, dice, el amor nunca se da por vencido. ¿Jesús se dio por vencido en algún momento? No, pues ya no puedo, ya me voy, ya no hay nada que se puede hacer. Nunca se dio por vencido, no por un egoísmo como que yo soy el fuerte, aquí yo voy a dominar. Pero nunca se dio por vencido porque en su amor siempre quería que lo correcto se hiciera. Incansable en que se hiciera lo correcto porque Él sabía que esto era lo mejor para la humanidad. Tú puedes tener la confianza que Jesús también es incansable en un sentido, en su deseo de ver lo mejor hecho en tu vida. Tú y yo nos desanimamos, ¿sí o no? Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pues ahí pasaron tres minutos y no me ha ayudado. Ay, pues. Pero Jesús no se desanima. El mayor perseverante es Él. Él persevera. Y persevera debido a su amor. Dice, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Y yo no digo que Jesús, no creo que tanto está hablando de que Él creía en Dios. Pero no perdía la fe en el sentido de que sí se puede. El optimismo, si queremos usar esta palabra. De ser positivo. Nunca encontramos a Jesús deprimido o Jesús en sí cabizbajo. Siempre le vemos, voy a decir, firme por delante, ta, ta, ta y ta, ta, ta. ¿Por qué? Pues conocí al Padre, pero esto es lo que Él quería. Y así era Él. Dice aquí, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas. Hay momentos cuando el diablo nos tiente a perder la esperanza en cuanto a nosotros mismos. ¿No es cierto? ¿Nunca has escuchado una voz que dice, estás en sí arrenconado, ya en sí no va a salir nada bien, y entonces ya olvídate, ya perdiste toda la esperanza y nos deprimimos? Jesús nunca pierde la esperanza. Y Jesús en ti y Jesús en mí constantemente nos quiere levantar para hacer creer, para tener esperanzas, porque el hombre y la mujer no pueden vivir sin esperanza. Es la neta. Al que no tiene esperanza termina suicidándose. Y nadie puede sobrevivir sin esperanza. Entonces Jesús nos quiere ayudar con lo que es la esperanza. Y luego dice, y se mantiene firme en toda circunstancia. Jesús se mantiene firme en su amor y en toda circunstancia. Nosotros, en cuanto a nuestra percepción de su amor, somos así. Me ama, no me ama. Es cuando uno está noviando. Me ama, no me ama. Me ama, no me ama. Me ama, no me ama. Y ahí estamos como entre las olas del mar, abatidos por las olas del mar. De la confianza a la desconfianza. La esperanza a pérdida de esperanza. De firmeza a debilidad. Pero quiero decirle lo que es la roca de nuestra alma. Jesús, su amor, se mantiene firme en toda circunstancia. Jesús no solo nos ama cuando hemos metido un gol. Jesús nos ama también cuando fallamos y no metemos el gol. Él nos ama en las buenas y en las malas. ¿Me estoy explicando? Y entonces, por eso algunos dicen, es mi amigo fiel. Bueno, no sé si sea tu amigo, pero es nuestro salvador fiel. Él no cambia. Entonces, cuando Pablo escribió esto, ¿qué está diciendo? Ustedes están tan fascinados con tantas cosas, pero si no tienen amor, no son nada. Entonces, uno dice, ¿y cómo se define el amor? No te voy a decir cómo definirlo, te voy a pintar un cuadro. Porque un cuadro en sí, una foto, ya vale más que 10,000 palabras. Ok. Y él en sí envió estas palabras a la iglesia en Corintos. No tenemos la más mínima idea de cómo ellos respondieron a sus palabras. Pero yo les dije que cuando estaba hablando con este adolescente, en cuanto, ay, hermano, cuánto amo a esta chica. No estás en sí obsesionado. No, yo la amo. Ok, pues vamos a poner una prueba. Vamos a ver si la amas o no. Y entonces, tomé el pasaje y puse su nombre en el lugar del amor. ¿Está bien? Esto sería decir, y wow, aguas. Esto sería decir que Roberto es paciente bondadoso. Javier es paciente bondadoso. Israel es paciente bondadoso. Y uno dice, disculpe, hermano, ahorita voy al baño. Vengo cuando terminas. Porque en esto estamos poniendo el zapato nosotros. Y entonces hay personas que quieren decir, ¿y cómo voy? ¿Cómo voy? Hermano, ¿cómo me ves? Ah, pues vamos a sacar primero Corintios 13. Vamos a ver. Y ya con esto, yo creo que pueden ver en dónde van bien. Y en dónde van mal. Me estoy explicando. ¿Qué pasaría aquí? Aquí somos varios. ¿Puedo usar tu nombre, Javier? Ok. No es para crucificarte. Pero vamos a decir que un día Claudia y Javier están peleando. Cosa que nunca pasa. Yo les conozco. Es un matrimonio muy apacible, casi entumecido. ¿Entienden? Y ahí están. Ni se dan cuenta cuando el otro habla. Pero vamos a suponer que un día Javier y Claudia se pusieron en la mesa y dijeron, vamos a sacar un examen. Vamos a ver cómo estamos y en dónde necesitamos mejorarnos. Ok. Javier. Javier es paciente y bondadoso. Ah, no llores, no llores, Claudia. Javier es paciente y bondadoso. Y Javier no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Y Javier no exige que las cosas se hagan a su manera. Javier no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Javier no se alegra de la injusticia, sino que Javier se alegra cuando la verdad triunfa. Javier, pues, nunca se da por vencido. Javier jamás pierde la fe. Javier siempre tiene esperanza. Y Javier se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Pongo tu nombre ahí? No, no. Somos muchos. Pero nunca has preguntado, Señor, ¿y cómo voy? Señor, ayúdame. Dame una pequeña calificación. Y, pues, en sí uno está y el diablo dice, ay, pues, nadie como tú. Ay, gracias, Satanás. Y ahí te está halagando y no hay nadie como tú. Y luego una pequeña regada y viene, no hay nadie como tú. Ay, ¿cómo lo regaste? Estás feo. Y ahí está. En ocasiones yo he tenido que leer esto. Y hoy en día, hasta hoy en día, me irrité con mi esposa. No sé por qué. Porque ella es muy amable. Es en sí muy, muy, ¿cuál es la palabra? Tranquila en su espíritu. Pero yo, por mucho estrés, me hizo, me dijo algo. Y luego dije, uh, estoy estudiando esto. ¿Y qué dice? El amor nunca se irrita. Roberto no, no se irrita. Pero Roberto se irrita. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Más de rendimiento a Cristo en mi ser para que los frutos del Espíritu puedan manifestarse en mí. Porque nadie en su propia carne puede calificarse con esto. Todos fallamos el examen. Pero si Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo está produciendo en nosotros lo que voy a llamar los frutos del Espíritu, Gálatas 5. Y estos frutos, si están en nosotros, yo creo que podemos salir muy bien aquí. Pero no es porque tú y yo somos perfectos, somos carnales, somos un desastre. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros y los frutos del Espíritu en nosotros, de pronto Roberto tiene tanto amor que no se irrita. Roberto tiene tanto amor que ya no está guardando rencor en contra de alguien. Roberto tiene tanto amor que cuando mi peor enemigo le plancha un carro, no digo, ¡Jaleluya! Sino digo, ¡Ay, Señor, ayúdame a ayudarle! Porque al fin de cuentas, lo que Dios quiere en nosotros es amor. Y el amor sí cumple, pero también el amor vence. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El amor cumple, pero vence. Y entonces, yo nada más, no para martirizarlos, por favor, pero un día de estos te convendría leer esto y decir, voy a poner mi nombre en el lugar del amor. Y una palomita, una palomita, una crucecita, una palomita, pues aquí nada, una palomita. Y para ver, ¿sí o no? Y este no es para que podamos alcanzar el cielo, ya somos cristianos. Pablo estaba hablando a cristianos. Pero en sí nos puede hacer entender en dónde Dios está triunfando en nuestra vida, en dónde está teniendo el éxito que Él quiere, y en dónde algunas cosas que están estorbando y dejándonos corto. Porque le voy a decir esto, en donde hay amor, hay libertad. Y en donde hay amor, hay paz. Y en donde hay amor, hay gozo. Y si podemos lograr en sí llenar los baches, porque aquí hay algunos baches. Si podemos lograr llenar los baches en nuestra vida del amor de Jesucristo, nosotros cambiamos, nuestro matrimonio se cambia, nuestra familia se cambia, nuestro ambiente alrededor de nosotros nos cambia, hasta que nuestra iglesia se puede cambiar y hasta que podemos tocar al mundo. Dijo Jesús, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, porque os améis los unos a los otros. Y no es una cédula que uno pone aquí como si fuera policía. No, 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 no. Es una manifestación de la gloria y de la gracia de Dios en nosotros, que es un perfume para muchos de los que están a nuestro alrededor. Y es un bálsamo que puede sanar a muchas personas. Entonces está el amor, pero este también es un cuadro de Jesús. Pero también ahí podemos vernos, porque la Biblia es un espejo y muchas veces, por bien o por mal, ahí encontramos nuestro reflejo. Entonces vamos a orar en un momentito. Y yo sé que hay muchas personas en este mundo que dicen, estoy buscando amor. Y es cierto, porque el mundo es un lugar en donde o sea que no hay amor o es un amor muy perverso y egoísta. Y a algunos que están buscando un lugar en donde pueden reposar en un amor sincero, genuino, no amenazante, no peligroso. Y este amor no es en un lugar, es en una persona. Es en el Señor Jesucristo. Y si abrimos nuestros corazones y le invitamos, Señor, ven a mi corazón. Cuando Él llega allá, Él llega enterito. Y Él llega a nuestro ser en su amor, en su paz y en su gozo. Y de pronto este amor que hemos buscado en mil lugares, ya lo hemos encontrado porque Él nos encontró. Y Él vino a nuestro ser y nos ha transformado. Me acuerdo la noche que me convertí casi hace 50 años. Estaba solas en urgencias de un hospital. Y oré y le dije, Señor Jesús, perdona mis pecados. Y Él vino a mi corazón. Y lo primero que sentí era su amor. Un amor celestial. Y es un amor que no solo es una emoción. Es el amor de uno que es fiel. Que uno que está al lado de nosotros. De uno que nos ayuda. Y es el Señor Jesús quien resucitó de los muertos. Entonces, si tú estás escuchando esta plática el día de hoy, te quiero decir algo. Jesús a ti te ama. Jesús te quiere levantar. Él quiere vivir en tu corazón. Él quiere que comiences a experimentar lo que es la miel del amor celestial de Dios. Que es absolutamente a lo contrario de lo que es el disque amor de este mundo. Entonces, vamos a orar. Y si tú quieres invitar a Jesús que venga a tu corazón. Cuando yo oro, tú digas, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Que me están amargando la vida. Y Señor, te pido que vengas a mi corazón. Y en donde tú estás, Él puede llegar. Y quiere llegar. Porque Él te ama. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Que es como un espejo. Y Señor, cuando miramos las escrituras y estas que Pablo escribió. Que habla del amor, decimos, wow, qué clase de amor. Y Señor, es un cuadro exacto de quién eres tú. Y Señor, es un cuadro de lo que nosotros queremos ser. Queremos esta transformación en nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender en dónde estamos haciendo las cosas bien. En dónde haya falta. Sabiendo que en tu presencia, por tu espíritu. Todos estos huecos se pueden llenar y todos los puntos se pueden pulir. Y que nosotros podemos vivir y andar en el amor de Dios. Señor, yo pido por algunos que están escuchando. O sea, en México o en otro país. Yo creo en este momento estás tocando a la puerta de sus corazones. Diciendo que a ti te gustaría entrar en su ser. Renovar sus corazones. Darles vida nueva. Pero también, Señor, darles lo que es el amor celestial. No de este mundo, sino del cielo. El amor de Dios en Cristo Jesús. Y te gustaría llenarles con tu amor. Y con tu gozo. Y con tu paz. Señor, dales la gracia. El día de hoy. De invitarte a ti. Que vinieras a sus corazones. Señor, te doy las gracias por este tiempo. Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube. Vas a recibir todas las prédicas más recientes. Y poderosas que van a bendecir tu vida. Dale click a la opción de suscribirte. Y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.